¿Y ahora qué va a pasar? Tengo miedo de perder este juicio. ¿Cómo podrías perderlo? El hombre dijo que la pegaba. Bueno, ha cambiado su historia. Dijo que se enfadó, que era la primera vez. ¿Y la palabra de su mujer no cuenta? Es más complicado de lo que parece. No podemos poner cámaras en las casas de la gente. Este tipo de cosas me vuelven loco. ¿Loco? Ah, será loca. Eso no está bien dicho. ¿Te han dado las notas? No, desde que me preguntaste. Hace una hora. Mamá, no te lo he dicho. ¿Sabes, Sara? La chica que no nos gusta. Ha llamado a Ye puta. Así que Geneva la rosteó. Rosteo tampoco es correcto. ¿Hablamos de mi lista de deseos del Insti? Rosteo không. Rosteoовный. Bratamos las notas. Dasunto, la chica que no está sinc��ς. Rosteo no ve as suerte. ¿Why donar? Rosteo no ve as suerte. Rosteo no ve as suerte.